Con el auspicio de VTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad, y el carnicero, maestro en carnes. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Porque la Quinta tiene carnicero. El Maestro en Carnes llegó a Villa del Mar y a Quillota con sus mejores cortes para todas tus recetas. Ven a visitarnos y cocina algo rico aprovechando estas ofertas. Posta Rosada, 7,298 pesos el kilo. Y prepárense, que lo seguiremos sorprendiendo. El carnicero, maestro en carnes. Llega la hora del resumen de noticias aquí en Quinta Visión Televisión. Agradecemos su sintonía y les invito para que me acompañen entonces. La Convención Constitucional entregó al Presidente de la República el borrador definitivo de la nueva Constitución. Texto que será sometido a plebiscito el próximo 4 de septiembre. Además, el mandatario firmó el llamado al escrutinio y también un mensaje a la población. Y es a leer, estudiar y debatir este proyecto o propuesta antes de votarlo. Hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos. Que en el momento de la crisis más profunda, política, institucional, social, que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenos, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos. Y el texto que hoy le entregan a Chile es el fruto de esa convicción profunda que marca el talante de nuestra República. Es mi deber hoy, como primer mandatario, al recibir esta propuesta, convocar a un referéndum constitucional. A eso he venido. Porque será nuevamente el pueblo que entendrá la última palabra sobre su destino. Hoy, queridos compatriotas, empezamos una nueva etapa. Se trata ahora de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional que hoy entregan al país. Y como Presidente de la República, tengo el deber de garantizar que cada uno de los ciudadanos de nuestro país podrá tomar una decisión libre y plenamente informada el próximo 4 de septiembre. Para su cumplimiento, para el cumplimiento de este mandato, vamos a necesitar la colaboración de todos y todas. De no descalificar a quien piensa distinto. De acoger a quien tenga dudas. De conversar y, como decían en sus discursos los integrantes de la mesa directiva, debatir no para ganar, sino para construir, para encontrarnos. Solicito la buena fe y la colaboración de todas las autoridades del país, de los medios de comunicación, de los partidos, de las organizaciones sociales y de cada uno de los habitantes de nuestra patria. Los invito a que debatamos intensamente sobre los alcances del texto propuesto, más no sobre falsedades, distorsiones o interpretaciones catastrofistas ajenas a la realidad. Producto del precio del dólar, el jueves los conductores de la región y el país ofrieron la mayor alza de combustibles de las últimas semanas. Sigue el dolor de cabeza para los conductores de la región y nuestro país. La empresa nacional del petróleo anunció para este jueves un nuevo aumento histórico a los distintos combustibles, los cuales subieron hasta 20,5 pesos por litro. La medida se registra como la tercera alza histórica consecutiva y los precios están muy cerca de llegar a la cifra de los 1.200. Situación que ya lamentan conductores y transportistas, por lo cada vez más caro que resulta llenar los estanques. Nunca pudimos imaginar que iban a salir tanta plata. O sea, ahora hasta los que manejamos motos, que entre comillas son más económicos, no está saliendo casi lo mismo que un auto. Es difícil, difícil sobre todo para el tema del transporte, que en realidad está regulado lo que es el tema de la tarifa. Ahora se suponía que era un máximo de 7 pesos semanales y esta semana subió cerca de 20 pesos. La compañía estatal entregó un comunicado en donde detalló que la benzina de 93 octanos subió en 20,5 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos aumentó en 16,8 pesos su valor. El diésel también registró un alza de hasta 12,7 pesos por litro, mientras que el gas de uso vehicular subió en 10,7 pesos. El hecho ya ha generado varias reacciones, esperando los conductores que las autoridades tomen acciones que ayuden a minorar los costos. Que cumplan lo que prometieron, que supuestamente iban a inyectar dinero para amortiguar el alza del combustible. A pesar que según escuché la noticia hoy día, internacionalmente el petróleo está bajando, pero acá sigue subiendo. Subvencionan las micros, subvencionan los camiones, hay un impuesto específico y un montón de... Pero aquí el tema del colectivo en realidad es el que no apoyan en nada, así que nada más que decir, pues difícil. Las fuertes variaciones del precio del dólar y su reciente valor PIC de 1.000 pesos ha generado estragos en todos los ámbitos y con los combustibles no fue la excepción. Es por ello que la ENAP reiteró que no están encargados de regular ni fijar los precios de las bencinas en el mercado chileno, sino que su rol está en la comercialización mayorista de los hidrocarburos a las empresas distribuidoras. En un importante apoyo para más de 25.000 familias del imache se ha convertido el programa social del municipio Gasta Menos. Mientras que en gran parte de nuestra región y el país el balón de gas de 15 kilos está cercano a los 25.000 pesos, en este invierno en la comuna del imache están ahorrando más de 10.000 pesos en su valor gracias al programa social del municipio Gasta Menos en sus primeros meses de implementación. Desde el mes de mayo nos propusimos diseñar un programa social que se ajustara a la normativa que establecía la Contraloría y que permitía que los municipios pudiéramos desarrollar un programa social. Bueno, de esa manera se fue trabajando, se fue elaborando y finalmente llegamos al resultado de poder obtener hoy día el gas más barato de Chile a un valor de 13.980 pesos. ¿Y en qué consiste? Fundamentalmente en el diseño de un programa social para familias que están hoy día incorporadas en el registro social de hogares y que permite a través de su incorporación ser beneficiarios de este subsidio de carácter universal que hoy día entrega al municipio. Un programa municipal que beneficia a más de 25.000 familias del imache que pueden adquirir los tickets con descuentos en el edificio consistorial y los requisitos para acceder al beneficio son tener registro social de hogares, ser chileno o tener residencia permanente en el país, ser mayor de 18 años y vivir en la comuna del imache. Muy bien, pues nosotros somos con mi marido, los dos tenemos problemas, yo soy liceada, mi marido también tiene cáncer, así que para mí es un aporte muy bueno, de todas maneras. Nos ayuda, yo acabo de ser jubilado, estoy ganando 96.000 pesos y esto, imagínense cómo me ayuda. Las familias que tengan de uno a cuatro integrantes pueden optar a comprar un gas al mes y aquellos hogares en que viven cinco más personas tendrán acceso a dos cilindros mensualmente. En Valparaíso, EPB y municipio buscan consolidar trabajo armónico entre expansión portuaria y recuperación del borde costero. El martes se realizó el seminario después del T2. Desafíos de la relación ciudad-puerto. El proyecto terminal Cerros de Valparaíso ha estado en la discusión porteña por un largo tiempo. Sin embargo, la determinación tomada durante el mes de mayo por el Tribunal Ambiental de Invalidar Parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental entregó una nueva dirección a la expansión portuaria de la ciudad y la recuperación de su borde costero, colocando énfasis en la importancia de la planificación de obras con participación ciudadana. Es por ello que este martes se realizó un seminario después del T2, desafíos de la relación ciudad-puerto, en donde se invitó a diversas entidades locales para conocer su posición frente a los desafíos del desarrollo del futuro portuario de Valparaíso. En el acuerdo portuario que necesitamos, todas las voces tienen que ser escuchadas. No podemos excluir a nadie. Y ese es el sentido de esta iniciativa que desarrolla la Municipalidad de Valparaíso. El desarrollo portuario contribuye como principal actividad industrial de la ciudad al fortalecimiento del turismo, del comercio, del patrimonio, de la ciudad universitaria. No sacamos nada con construir una gran infraestructura portuaria si es que el turismo va a seguir decayéndose o no va a contar con el apoyo que merece. El evento contó con la exposición del economista urbano español Ramón Marrades, quien presentó parte de sus investigaciones y conocimientos sobre proyectos similares en su país y en otros lugares del mundo, indicando puntos relevantes para realizar obras que permitan la innovación en la comuna, analizando el trabajo local como el de los gobiernos. Hoy día nuestro gobierno tiene un énfasis en especial en que el desarrollo económico vaya de la mano directamente con el bienestar de los vecinos y de las vecinas, en que efectivamente se redistribuya el cómo produce el puerto de Valparaíso también en el aumento de la capacidad, por ejemplo, financiera, en empleo, en vivienda de los porteños y las porteñas, así como también de la región. Vale recordar que la empresa portuaria de Valparaíso recientemente tuvo cambio en su directorio. Por lo que su nuevo presidente asistió al seminario para establecer un trabajo en conjunto con el municipio y el resto de entidades. Además, se revisó la idea que se ha propuesto reiteradamente de la creación de un muelle exclusivo de cruceros en la comuna. Nosotros aspiramos a que el puerto se pueda expandir por lo menos, que puede expandir su capacidad en por lo menos un millón de teos anuales, adicionales a lo que ya existe, lo que nos acercaría finalmente a una capacidad de unos tres millones de teos anuales. Eso nos pone más o menos a la par de lo que va a ser el futuro San Antonio, que va a tener tres terminales que eventualmente van a mover cada uno de ellos tres millones de teos anuales. La actividad culminó con un foro de panelistas que incluyó autoridades de diferentes rubros involucrados en el proyecto, tales como el sector turístico, Unión Comunal de Juntas de Vecinos, la Universidad de Playa Ancha y la Municipalidad, para dar pie a este nuevo proceso de la búsqueda de una visión ciudad-puerto que establezca una relación más unida, armónica e inclusiva. Y porque la quinta tiene carnicero, el maestro en carnes llegó a Viña del Mar en calle Arley 983 y a Quillota en Chacabuco 165. Aprovecha, posta rosada, 7.298 pesos el kilo, consumo familiar máximo dos kilos y prepárense que se vienen más sorpresas. El carnicero, maestro en carnes. Continuamos con nuestro resumen de noticias. CONAF detectó corta no autorizada de plantaciones forestales en terreno aledaño a la laguna El Cricket de Valparaíso. Un importante daño ambiental se constató en un terreno aledaño a la laguna El Cricket de Valparaíso, al detectar una corta no autorizada de aproximadamente 2.500 metros cuadrados de plantaciones forestales de eucalipto y árboles nativos de la especie boldo, no descartándose para una toma de terrenos. Un bosque en estado de desarrollo juvenil en general, se debe determinar la superficie real intervenida conforme al recorrido que se ha hecho por parte del perímetro de la corta en cuestión y tenemos que tratar de individualizar al presunto responsable de esta corta para tratar de ejercer las acciones judiciales que procedan en este caso. Y hemos constatado tanto la corta como un proceso de loteo y de ocupación del territorio por personas que no están informadas o no tienen la claridad de la importancia de este sitio para la conservación de la diversidad y que está siendo tramitado como humedal urbano protegido. La intervención a tala raza se efectuó en un bien fiscal sin un plan de manejo aprobado por CONAF y por lo tanto infringiéndose el artículo número 21 del decreto ley 701 de 1974 sobre fomento forestal. Nosotros llevamos un trabajo desde hace muchos años acá en el sector y sabemos de que toda poda, ya sea de nativo o exóticos, implica un daño a las napas que alimentan la laguna y esa es nuestra mayor problemática el día de hoy, de que ya en la baja que tiene la laguna se vea aún más afectada por el corte ilegal de estos árboles. Nosotros es súper importante el tema de la recuperación y la protección del medio ambiente y particularmente la laguna del Cricket está emplazada en un bien fiscal. Aquí hay una destinación alarmada y también hay un terreno en concesión para FONASA y nos hemos enterado de diversos loteos, que se ha dicho una mala práctica en diversos espacios a nivel nacional y además nos enteramos de la tala de árboles que se está haciendo acá. Este delito quedó al descubierto gracias a un operativo conjunto de CONAF con personal de la Ceremi de Bienes Nacionales, la Superintendencia de Medio Ambiente, la sección OS5 de Carabineros y vecinos del lugar. El senador Juan Ignacio La Torre señaló que el expresidente Ricardo Lagos tiene todo su derecho a expresar su parecer frente al proceso de la nueva Constitución, pero no da lo mismo el resultado del plebiscito del 4 de septiembre al referirse a la carta publicada por el exmandatario. Está en su legítimo derecho de plantear, insisto, estamos en un momento de debate público de cara al 4 de septiembre. No sé si el protagonismo lo tengan los expresidentes. En cuanto a opinión, me quedo más bien con la opinión de la expresidenta Bachelet, que se la juega por el apruebo, o también la presidenta del Partido Socialista, que llama a todo el progresismo sin tibieza, sin amarillismo, a jugársela por el apruebo. No me queda claro cómo va a votar el expresidente Lagos y no da lo mismo el resultado, porque él dice, claro, la discusión constitucional tendrá que seguir a partir del 5 de septiembre. Ok, es cierto, pero no da lo mismo con la actual Constitución y la actual Congreso y las actuales normas para reformar la actual Constitución versus una nueva Constitución que trae también un proceso democrático y mecanismos democráticos con participación ciudadana para reformar la nueva Constitución. Por tanto, yo estoy muy disponible a conversar aquellos aspectos que puedan ser interpretativos, que puedan ser ajustes a la nueva Constitución y poder desarrollarlos, llevarlos a cabo, pero, insisto, con mecanismos democráticos y de participación ciudadana. Entonces, no da lo mismo el resultado, si es apruebo o es rechazo. Y en eso me gustaría un posicionamiento más claro de los expresidentes. ¿Qué ocurrirá con el funcionamiento del sistema de cobro electrónico al interior de los buses de la locomoción pública del Gran Valparaíso? Es una pregunta que aún no tiene respuesta. Tras cumplirse el plazo para su implementación. Durante esta semana, los buses de la locomoción pública del perímetro de exclusión del Gran Valparaíso tenían que contar con un sistema de cobro electrónico o validador de pago al interior de las máquinas, de acuerdo a la normativa que rige para este servicio que estableció un plazo de 36 meses para su cumplimiento. Una medida que no se concretó y que según la Confederación Nacional de Conductores del Transporte Público está lejos de ser realidad por la falta de una serie de condiciones para lograr su implementación. Con qué conductores se va a hacer funcionar el sistema. La tarjeta, los puntos de recarga, los paraderos diseñados, mejora de los terminales, mejores buses. Hay empresas que todavía no tienen la cantidad mínima de buses para trabajar según la normatía y están así. Entonces hay que hacer una reestructuración primero a lo que tenemos. Una situación que preocupa al gobernador regional, que se ha reunido con el ministro de Transportes para tratar el tema y que se complica por situaciones como la condición laboral de los conductores. Sabemos, hemos hablado con el ministro, es que hoy día los validadores electrónicos entiendo que se va a hacer un muestreo aleatorio por parte del ministerio. Sabemos de que el tema de los validadores electrónicos hoy día no cuentan con la simpatía de los conductores del transporte público porque hay discusiones que son previas. Y una de las discusiones previas antes de entrar en funcionamiento los validadores electrónicos es evaluar las condiciones salariales de los trabajadores del transporte público. Y eso significa que los operadores del transporte público también tienen que estar a la altura de las circunstancias en términos de que hoy día no se pueden comprometer los salarios de los trabajadores en función de que entren en vigor los validadores sin antes precisamente haber mejorado las condiciones materiales de los conductores del transporte público. Por su parte, el Ceremia de Transportes, Benigno Retamal, señaló que cumplido el plazo corresponde realizar la verificación del cumplimiento o incumplimiento por parte de los operadores para luego abrir el proceso administrativo correspondiente. Además, realizó un llamado a la tranquilidad de los usuarios en el sentido que no se sacarán buses de circulación. Gracias a convenio Comisión Nacional de Riego Gobierno Regional, pequeños agricultores de la Comuna de Higuelas fueron beneficiados con sistema tecnificado de riego. Un importante apoyo para contrarrestar la actual sequía recibieron cuatro pequeños agricultores del sector Hualcapo de la Comuna de Higuelas gracias al proyecto de obras de pequeña agricultura en sus predios como parte del convenio de la Comisión Nacional de Riego Gobierno Regional de nuestra región. Puedan hacer mejor uso del agua que tienen. Queremos contribuir a que los problemas del déficit hídrico que afecta a la región sean amortiguados con inversiones del Estado, especialmente en aquellos agricultores pequeños que son vulnerables y que están a los finales de los canales. Hoy día, después de tener 14 años ya continuos de esa escasez hídrica, de esta sequía que nos está afectando, ver cómo podemos ir optimizando el riego. Lo que hoy día estamos inaugurando, ¿no es cierto?, es un tranque acumulador de agua y una tecnificación de riego que permite optimizar el recurso a agua. La seguridad alimentaria está en ellos hoy en día. Por lo tanto, estas pequeñas obras que para algunos pueden ser son grandes, grandes obras para los pequeños agricultores, especialmente que ellos por sí solos no podrían financiarlas. Esta es una ayuda del Estado muy importante. Obras de tecnificación consistentes en la construcción de un embalse de regulación corta, instalación de sistema de riego por cinta y electrificación convencional, que les permitirá a los beneficiarios mejorar su trabajo diario. Ahora, tener el tranque, se supone que yo voy a echar agua, aunque me llegue a las 3 o 4 de la mañana, yo voy a poder regar en el día a la hora que yo quiero. Y sé que si planto algo y lo tengo que regar una vez o dos veces a la semana, lo voy a poder hacer. Pero ahora, con esto, y al regar un riego tendido, que a mí me dan pocas horas, por ejemplo, 5 horas, no alcanza para regar un riego tendido. Y esto me soluciona mucho ese problema. Y me aligue también porque hay que levantar perillas, ¿no? Teniendo este embalse en mi predio, yo tengo la esperanza de acumular el agua, que me llegaba por turno de 4 horas en el día o en la noche. En la noche me tocaba siempre los turnos. Y estoy sembrando que sea un futuro, ojalá que, claro que en este momento estoy mal, pero después con esto que tengo aquí de tranque, puede ser que me mejore y siga sembrando de todo lo que pueda sembrar. Avance tecnológico en riego que permite a estos pequeños agricultores de Ijuelas potenciar su producción. Están haciendo un trabajo sobresaliente en poder visibilizar al mundo rural campesino, llegar con tecnología, modernizar procesos culturales de productividad que históricamente en nuestra comuna nunca se había visto tanta inversión en riesgo tecnificado. Podemos entregar seguridad hídrica a estos pequeños agricultores que sin este recurso no pueden sembrar y llevar alimento a cada una de las casas del sector y de la comunidad entera. Cada proyecto significó una inversión cercana a los 40 millones de pesos, en que los beneficiarios aportaron el 11,5% de la inversión, mientras que el convenio Comisión Nacional de Riego-Gobierno Regional entregó un total cercano a los 146 millones de pesos para su concreción. Finaliza aquí nuestra edición de resumen informativo, síntesis noticiosa de Quinta Visión Televisión. Muchas gracias. Con el auspicio de BTR llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad y el carnicero, maestro en carnes. Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Porque la Quinta tiene carnicero. El maestro en carnes llegó a Villa del Mar y a Quillota con sus mejores cortes para todas tus recetas. Ven a visitarnos y cocina algo rico aprovechando estas ofertas. Posta rosada, 7,298 pesos el kilo. Y prepárense, que los seguiremos sorprendiendo. El carnicero, maestro en carnes.